Me llora el corazón de la madera Las cuerdas del revés se me adelgazan No está el abrazo zurdo en mi cintura Ni su mirada pícara y paisana Se fue, pero no pudo consultarme Por lo callada y gris que me dejaba La tierra con su canto pudo más que yo Guitarra novia del canto Soy guitarra, pero ya sin alegrías Solo canto por cantar y llorar las penas mías Sin llorar Soy guitarra, desolada y sin arriero Pero adentro me quedó ese acento milonguero De su voz Los cielos de la pampa y los de afuera Nos vieron galopando las distancias Él siempre con su atado cancionero Y yo enancada al filo de su espalda Qué lindo si una noche de copleros Viniera cerro abajo y me robara Del sur del clavijero me alzara Y al provinciano abrazo volveré Soy guitarra, pero ya sin alegrías Solo canto por cantar y llorar las penas mías Sin llorar Sin llorar Soy guitarra, desolada y sin arriero Pero adentro me quedó ese acento milonguero De su voz De su voz